Hola amigos, ¿Cómo están? Para los que no me conocen y no me han visto, mi nombre es Snape de Rivera, ingeniero pecuario, fundador de Animal Production, consultoría y comercialización Y sean bienvenidos todos al video nuevo de la semana, en donde pues les voy a hacer la siguiente pregunta Así como yo y como muchos, estamos cansados de que los pollitos se los vuelan de manera rápida Y de manera súbita al finalizar el ciclo y con mucho pesar enterrar esa platica Si está cansado y su respuesta es sí, entonces este video es para usted Quédese hasta el final porque les voy a regalar la fórmula para evitar estos infartos en los pollos Amigos, de acuerdo a las estadísticas de los Estados Unidos La prevención de la muerte súbita o los infartos Nos podríamos estar ahorrando aproximadamente entre 130 a 265 millones de dólares Ya que pues esta enfermedad afecta a muchos países Se han encontrado que las aves lo primero que hacen es que convulsionan Lo otro que sucede es que hacen un salto, hacen un grasnido, o sea un ruido y de ahí mueren Estos infartos o muertes súbitas se dan principalmente en los pollos que se encuentran En condiciones altamente estresantes, como lo es el hacinamiento, muestras y tomas de sangre Cuando se hacen los pesajes, cuando el pollo se transporta, es allí cuando el animal sufre un estrés Y también cuando hay un mal manejo en la primera semana Y sobre todo en pollos que han tenido asitis La mortalidad puede ser de 1.5 a 2% en camadas mixtas Mientras que en pollos machos ya es de 4% Esta enfermedad o estos infartos tienen más prevalencia en los pollos machos Encontrándose los picos más altos entre la tercera y cuarta semana de vida del pollito Así que no perdamos más plata Antes de iniciar con la fórmula correcta para que ustedes puedan prevenir los infartos y la muerte súbita en los pollos Es necesario hacer una contextualización Donde se va a nombrar cuáles son las causas y el por qué se da este tipo de infarto en los pollos La alta presión en la selección genética que se ha llevado a cabo en las aves Y en este caso en los pollos destinados para carne Ha generado no solo aumentos en los parámetros productivos Sino que ha traído consigo problemas asociados con la mala adaptación de los órganos internos del animal A la rápida ganancia de peso Como problemas óseos, cardíacos y respiratorios Generando la aparición de síndromes como el de muerte súbita El cual genera considerables pérdidas económicas en el sector avícola a nivel mundial Y del cual no se tiene certeza de su origen Pero se conoce que está asociado con factores como el sexo, el clima, el manejo y la nutrición Y que tiene como eje transversal la presencia de un estrés que desencadena el síndrome Causas de la muerte súbita del pollo El primero es el ataque al corazón Esta es la causa más común en razas de rápido crecimiento Esto generalmente se debe a un estrés excesivo en sus sistemas frágiles Y puede suceder si estas aves crecen en gran medida demasiado rápido Ciertas razas de pollo están más predispuestas a los ataques al corazón En función de su estructura ósea Y el origen de las lesiones genéticas microscópicas en los músculos del corazón Las aves con sobrepeso son tan poco saludables como los humanos con sobrepeso Y como resultado sufrirán una gran cantidad de problemas de salud Otra de las causas es la intoxicación accidental Los pollos pueden envenenarse fácilmente con alimentos comunes que recogen mientras se desplazan libremente Desde pequeños pedazos de plantas hasta disminutos trozos de vidrios Hay tantos materiales que pueden resultar tóxicos para los pollos Esta toxicidad se produce rápidamente y a menudo el pollo no muestra signos de malestar digestivo O angustia antes de morir Otra de las causas puede ser el huevo impactado En las gallinas ponedoras pueden morir si un huevo completamente formado Se queda atascado en algún lugar entre su glándula y el orificio de ventilación Posibles causas de esto es que el huevo es demasiado grande Hay una lesión en el tracto reproductivo que bloquea el huevo O la gallina tiene hipocalcemia, una deficiencia de calcio Las gallinas con sobrepeso por un huevo impactado no es repentina Sin embargo el bloqueo a menudo no se descubre hasta después de la muerte de la gallina Y los dueños pueden ser sorprendidos Ahora hablemos del control y la prevención de este síndrome Los expertos sugieren reducir la ingesta energética de carbohidratos Combinando la textura de la alimentación o la densidad Las aves de corral comerciales se alimentan con productos granulados con alto contenido de glucosa Para que ganen peso rápidamente Un estudio encontró que la prevalencia de arritmias es mucho más alta en pollos de engorde Que en razas tradicionales Pero no está claro si esta predisposición es dietética o genética Si bien no hay tratamientos adecuados y medidas preventivas para el control de este síndrome Expertos en agricultura describen las siguientes estrategias de prevención Lo primero que podemos hacer es introducir técnicas de gestión Que reduzcan al máximo el potencial de crecimiento temprano Usar dietas con 5 o 7% de reducción en la densidad de nutrientes Utilizar suplementos de alimentos con sales de potasio Suplementos de dieta de trigo y soja con aceite y girasol Restricción de grasas en la dieta de 0 a 7 días Pasemos a los materiales que vamos a emplear en la fórmula Primero vamos a utilizar la melaza que nos va a dar energía en los pollos El bicarbonato que nos va a realizar un buffer en el pH interno del ave Para mantenerlo relajado y que el estrés no sea prolongado y no lo afecte para evitar el infarto La levadura que nos va a dar microorganismos para poder degradar fácilmente La alimentación es decir los carbohidratos que le estamos dando en la dieta Y la sal que le va a dar unos electrolitos y les va a dar energía al combinarse con la melaza Vamos con la fórmula Lo primero que vamos a utilizar son 4 kilogramos de melaza 1 kilogramos de bicarbonato 1 litra de levadura Y 1 litra de sal Mezclamos todo esto y lo movemos muy bien para que la mezcla sea homogénea No nos pueden quedar ningunas trazas ni ningún tipo de coágulo o de tumulto Que nos va a impedir que el pollito se pueda tomar esta bebida Todo esto lo vamos a diluir en 20 litros de agua Y lo vamos a suministrar los días 25, 31, 37 y 42 Y así vamos a evitar que los pollos se mueran de infarto o de este síndrome de muerte súbita Nosotros vamos a evitar todas estas pérdidas económicas Por llegar al final de este video y me alegra mucho que estés ahí Porque esto me da un indicativo de que si quieres a tus pollos Y ellos van a mejorar con las fórmulas que les estamos dando y que ya vieron Vayan y apliquen eso en sus pollos y verán los resultados Y comentenme si les pareció útil o solamente no lo hicieron porque le faltó algo Escríbanme en los comentarios y con mucho gusto yo los responderé Y les daré más consejos para que su producción cada día mejore Nosotros lo que buscamos es que ustedes ganen y ganen y ganen más plata Así que suscríbanse al canal, dale like, comenta todo lo que quieras Todas tus inquietudes si les gustó o no les gustó Y además de esto compártalo con todos tus amigos en redes sociales Así juntos nos ayudamos y nos apoyas a que este canal siga creciendo Y la comunidad siga en aumento Gracias por vernos